Bien, ahora sí, presentamos a Caro, que hoy nos va a hablar acerca de las adicciones. ¿Estás a favor de la legalización de la marihuana? Vamos a hablar un poco sobre eso. Buen día, Caro. Hola, buen día a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, las dos Valen. Bueno, Valen, elegí este tema, me parece, porque fue una semana bastante movilizada con esto del Chano Charpentier, que volvió a poner en la mesa de discusión la problemática de las adicciones y cómo estamos en Argentina preparados o no preparados a nivel salud para abordar este tipo de problemáticas. Bueno, el tema de las adicciones obviamente es muy amplio. Yo decía de hoy hablar del tema, no sé si tuvieron algún mensaje, ¿no? Pero bueno, también qué escuchamos a nivel social en relación a la marihuana. Yo creo que todos, a nivel social, estamos escuchando esto de ese consumo recreativo. Viste que gira, que los escuchamos entre amigos, amigas, que los escuchamos que cada vez es más frecuente, que cada vez está más normalizado, a pesar de que no hay legalización de la marihuana y el consumo de marihuana para fines recreativos. Digamos, a pesar de no estar legalizado, cada vez está más normalizado. Quiero decir, uno lo escucha como, bueno, sí, tengo la plantita, el que no tiene la plantita tiene un amigo que consigue. Y esto de ello, la verdad que en lo que es la clínica lo escucho en los jóvenes, como algo que ya forma parte de su vida cotidiana, que ya forma parte de su encuentro con amigos, nos juntamos a tomar y nos fumamos un porro. Bueno, y digo, ya es como, por eso digo, hablar de si estás a favor o no, me gustaría hablar de cuestiones que tienen que ver con el consumo de la marihuana, con fines recreativos. Como no, hay cierta banalización y, te digo, se escucha como hasta normal. A ver, ¿es normal? ¿Está bien? No. Vamos a decir primero. No. El consumo recreativo. La palabra recreativo viene de recreación. ¿Por qué me tengo que fumar un porro para, digamos, sentirme bien? ¿Por qué lo estoy haciendo? Digo, si yo consumo una sustancia como lo es el cannabis, que viene de una sustancia clínica que es el THC, estoy, digamos, consumiendo una sustancia activa o psicoactiva que genera una acción en nuestro sistema nervioso central, es decir, en nuestro cerebro. Es decir, yo necesito consumir eso para sentir ciertas cuestiones que, si yo no lo consumo, no lo voy a sentir. Entonces, quiero decir, está normatizado, normalizado en el universo social, pero no está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque hay otras formas de sentirse bien y podemos buscar otras alternativas. ¿Por qué no está bueno? Porque la marihuana es la puerta de entrada a una adicción. Toda persona que vos le haces un interrogatorio de cuándo empezó con las drogas, empezó con marihuana. Vos me vas a decir, yo tengo amigos que me dicen, o amigas, no llegaron nunca ni a la heroína, ni a la cocaína, ni a ningún tipo de otra. Pero hay personas que sí. Quiero decir, no es que, bueno, acá me voy a encontrar con personas y me van a decir, no, pero yo me quedé con el porro. Bueno, hay personas que no se quedan con el porro. Y el porro y la marihuana es la puerta de entrada a las drogas. Entonces, bueno, quiero decir, si lo puedo evitar, no evito. Ahora, ¿por qué siempre hay esto del por qué empiezo, esto del pruebo y siempre me lleva un amigo o una amiga o alguien en el social, ¿no? Que después, bueno, en el diario voy a hablar, en la nota después, un poco más de esto, cómo identificar si un niño o un adolescente, por ahí está empezando a querer consumir o con deseo de consumir. Pero quiero decir, es algo que si yo lo uso con fines recreativos, puedo elegir otra opción, ¿no? A corto plazo y a largo plazo la marihuana trae consecuencias, ¿vale? A corto plazo la gente te dice, no, yo lo fumo un porro y me siento relajado o me siento con bienestar, con tranquilidad, ¿no? Genera una serie de síntomas, obviamente, por eso se consume y genera efectos y a corto plazo, bueno, la persona lo asocia con algo positivo. Pero a largo plazo, ¿sí? Provoca desde abstinencia, ¿sí? Hasta patologías asociadas y también consecuencias psicosociales. Por ejemplo, en Estados Unidos se vio que aumentó, por eso es esto del pro y el contra de la despenalización. Y por eso hay tanto debate, porque no es, a ver, para despenalizar una droga hay que estar preparado como sociedad, tenemos que estar preparados como sociedad, tenemos que tener un sistema de salud preparado para abordar estas cuestiones, tenemos que tener una educación y la cultura del trabajo, digo, instalado en los niños y en los adolescentes, tenemos que educarlos, ¿no? En el consumo problemático, así como tenemos que educar en sexualidad, tenemos que comenzar a educar en consumos problemáticos, ¿sí? Entonces, bueno, quiero decir, tiene que haber una serie de cuestiones, por eso tanto debate, viste que cuando vos te encontrás con amigos o amigas que sale el tema, te dicen, pero lo tienen que despenalizar, es la solución. No es la solución despenalizar. No es la primera solución, digamos, y no es la solución. Hay que pensar otras cuestiones, ¿no? No es la solución y aparte cada país, obviamente, está preparado para este tipo de cuestiones de distintas maneras. Por eso se vio en Estados Unidos el aumento en los accidentes de tránsito, por ejemplo, que, digamos, por algo hoy en Argentina se impuso esto el alcohol cero. Claro. Porque, bueno, así como otras sustancias que generan adicción, como lo es el alcohol, generan también en nuestro cerebro, por ejemplo, al igual que la marihuana, una depresión de nuestro sistema nervioso central, quiere decir, baja nuestra calidad de atención, nuestra concentración, digamos, un montón de cuestiones que hacen a que estemos más atentos a los estímulos externos o no. Entonces, quiero decir, no es tan sencillo. Claro. Con lo que decías recién, me acordé, que lo contamos acá en Buenas Jornadas, era, sí, un mes y medio, atrás por ahí, me acuerdo que un Estado, de Estados Unidos, regalaba un cigarrillo a marihuana si te vacunabas, por ejemplo. Se usaba como beneficio, digamos. Claro, como un premio. Una forma de premiar. Bueno, por eso, yo estaba leyendo en Estados Unidos que aumentó, por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Pero quiero decir, claro, bueno, vos fijate cómo ese país, en tanto estímulo, bueno, regala como beneficio, como algo positivo. Pero me parece que acá hay que hablar de que hay otras formas, que una persona que accede a una droga, ya después cuando se transforma en consumo problemático es otra cosa. Yo hoy quería hablar de lo que escucho mucho hoy en día, que es el uso recreativo, y piensa, yo no tengo un problema con esto, a ver, ¿por qué decís que no tenés un problema? ¿Y cuánto consumís? Y capaz que dos o tres veces por semana, cuando llego al trabajo, para bajar un poco. Total, lo comparan con una sustancia, por ejemplo, como un psicofármaco. Me dice, el otro tengo un amigo que se toma un ansiolítico, yo me fumo un porro. Entonces, ¿qué es peor o qué es mejor? Ninguna de las dos cosas. A ver, las dos cosas tienen un químico que genera una acción en nuestro cerebro. O sea, no es ni mejor ni peor. Lo que tiene un ansiolítico es que si es prescripto por un médico, y eso está bajo un tratamiento, digamos, está controlado. El tema de las drogas es la falta de control. La droga ilícita genera, quiero decir, esto del consumo. Es un consumo, la persona que tiene ya problemas de adicción y consumo problemático no puede controlar el deseo de consumir. Por ejemplo, la gente que tiene problemas, adicciones diversas, como lo son adicción al juego, por ejemplo, digamos, no pueden dejar de ir al casino. Hay una falta de control, porque tiene que ver también con nuestro cerebro. Entonces, quiero decir, ¿qué es mejor, qué es peor? A ver, mejor es ir a andar en bicicleta, hacer deporte, mejor es ponerme a hacer un curso, algo que me gusta, o armar un emprendimiento. ¿Qué hago con esto? Por eso, tiene que ver también esto de cuando una persona está en riesgo a entrar en las drogas. Tiene que ver con cómo está emocionalmente. ¿Por qué recurre a la droga? Porque la droga funciona como, a ver, es una forma de evadir la realidad, es una forma de anestesiarme, es una forma de no pensar. Vos hablás con gente que fuma porro y te dice, porque yo en ese momento me siento tranquilo, no me hago problema por nada, me he ido por un rato de mis problemas, ¿no? Esa cuestión de anestesiar el dolor, anestesiar el sufrimiento, o huir de la realidad, es un poco eso la droga. Entonces, quiero decir, lícita o ilícita, no está bueno nada. La droga lícita, como lo es un psicofármaco, que hoy está muy instalado también a nivel social, si lo necesito con criterio médico, y sí con un médico clínico, con un psiquiatra, sí, pero no consumo por consumir un ansiolítico. ¿Sabés por qué valen a la audiencia también? Porque a largo plazo esto genera un montón de cuestiones. Y después, bueno, ni hablar esto de lo del brote psicótico del Chano. ¿Por qué tuvo un brote? Porque acá hablamos de cuestiones más graves. Cuando ya se generó un consumo problemático en el tiempo, ¿puede provocar hasta un brote psicótico? O decís, ¿puede provocar? Sí, claro que sí. En el tiempo, puede provocar cuestiones más graves. Bueno, Caro, una de las cosas que decían de Chano era que lo que veían más complicado de la recuperación era cómo iban a controlar la abstinencia que él iba a tener durante los siguientes días. Porque tiene su tiempo de recuperación, pero va a estar bastante violento su forma de ser durante la recuperación por la abstinencia. Tal cual. Por eso digo, el problema del consumo de drogas cuando empieza, aunque empiece con un porrito, que lo analizamos al porrito, pero si ya el porrito de una vez por semana pasamos a dos, después pasamos a todos los fines y así vamos escalando, el tema de la droga escala. El tema de la droga escala. Entonces, quiero decir, ¿cuándo detectar y tener conciencia de esto? Es decir, ¿cuándo siento que no lo controlo? Cuando siento que no lo controlo, que no puedo evitar consumir eso, sea alcohol, sea marihuana, sea un juego, las personas que son adictas al juego, ya ahí tengo que recurrir a un profesional o a alguna persona que me escuche y que me pueda ayudar. Porque, bueno, ya después en el diario, en la nota lo vamos a hablar, pero el chano, o digamos, como cuestiones como la droga, viste que así como empezamos con Maradona, a ver, lo tenemos hace poco Maradona, no murió por tener una adicción, pero murió por las consecuencias que le generó, ¿no? Ser una persona adicta en el tiempo. Una persona que tiene abstinencia se deprime. No solo puede tener un brote psicótico, sino que genera depresión, problemas para dormir, un millón de cosas. Entonces, no banalicemos el consumo del porro recreativo. Digamos, él está. Yo sé que esto va a generar toda una cuestión y muchas personas dicen, no, pero bueno, un porro. No, ojo con el porro, ¿eh? Ojo, porque con eso empezamos. Entonces, recurramos al deporte, recurramos a esto, el encontrarnos con nosotros mismos y qué nos baja, la meditación, a cosas que sean sanas, ¿no? Toda sustancia siempre va a ser nociva, sea legal o no legal. Así que, bueno, me parece que es algo que va a dar para mucho y las drogas van a dar. Es un tema para hablar, que está siempre, yo no sé si les pasa a ustedes, pero en los encuentros siempre, si no está el tema del alcohol y está el tema de las drogas, ¿no? Y de la marihuana, porque de la cocaína nadie habla y de las drogas duras nadie habla. Está a nivel social y yo, como te digo, lo veo en los jóvenes muy ya instalado, ¿no? Digamos, siempre hay un porro dando vuelta. Y la banalización me refiero a la... Viste hasta el chiste, bueno, ponete una plantita. Empezamos con una plantita, ¿eh? Con eso se empieza. Entonces, bueno, yo sé que va a sonar un poquito antipático, pero bueno, son sustancias que generan efectos en nuestro cerebro, ¿sí? Bien, Caro, ¿cómo te encontramos en las redes? Bueno, arroba carocoroso, pueden pedir mi teléfono para una sesión virtual. Bien, hasta el próximo martes. Un abrazo a todos. Chao, chao.